Y mucha animación también en la Feria de Málaga, después del alumbrado del recinto ferial, que se inauguraba anoche, donde miles de personas disfrutaban de la feria. Nos vamos ahora a donde está el ambiente, donde se vive intensamente la Feria de Día. En la calle Larios está Brigida Gallego Coim. Brigida, ¿qué tal? Pues estupendamente. La calle Larios está muy animada con personas de todo el mundo paseando a estas horas. Hemos visto pandas de verdiales amenizando las calles del centro y resulta muy gratificante volver a escucharlas después de dos años sin feria. También se forman grupos de espontáneos para cantar y bailar en estas calles del centro. Y el recinto ferial, el Cortijo de Torres, vivió anoche un momento grande con esa iluminación. Aquí nos esperan también 121 casetas para ofrecernos la mejor animación y también la buena gastronomía malagueña. La cantautora María Peláez, que ha sido la pregonera de la feria de este año, enamoró anoche a muchísimas personas con su pregón. Un pregón muy emotivo, lleno de orgullo por ser malagueña y también con un punto reivindicativo. Pero sobre todo con el sentido del humor que caracteriza a esta artista. Vamos a escucharla. Estaba ya con mi bata de cola recogiendo mi casa, cuando de repente me sonó el teléfono. Soy Francisco de la Torre y queremos que sea la pregonera de la feria de este año. ¡Hombre, Paco! Exclamé dando una patadita por bulería y me dio sarto. ¡Qué honor más grande! Ni en mis mejores sueños. Esto hay que celebrarlo. Emocionada y ataviada con los colores de la bandera de Málaga, repasó su infancia y mostró su orgullo por la ciudad que la ha visto nacer ante un público entregado a sus palabras. Que si a mí me hicieran una prueba genética de antepasados, algo así con una versión malaguita de los ocho apellidos vasco, te digo que de Ertirón, allá por el Paleolítico, mi primer gen, fijo que se encontraba en un boquerón. Y seguro que en vinagre, o mucho mejor, al limón. El alcalde realizó una semblanza del artista. Es una jovencísima cantautora, pero que a pesar de su juventud, o gracias a su juventud, ha demostrado méritos extraordinarios, ganando varios certámenes de cantautores, cantautoras. Recuerdo Ciudad de Melilla, recuerdo otro en Burgos, otro en la zona de Extremadura, otro abril en Granada. Al finalizar el pregón tuvo lugar el encendido del Cortijo de Torres. En el aire quedó el buen recuerdo y el arte de María Pelay. Muerto a trabajo duro y a puro azar, que se me abren las canciones.